Señora mía Perdón si he llamado No comprendo todavía Mis ansias de hablarle Ni lo que hago Es algo como un fuego Que me abraza Señora mía Aún no se retire Por favor no me despidas Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado En su tibio lecho De noche yo miraba Siempre hacia sus ventanas Y así me imaginaba Secreto suyo No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar De su confianza Le pido un poquito De esperanza Señora mía Aún no se retire Por favor no me despidas Sé bien que no son horas Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Señora mía Que la llevo En el fondo de mi alma Y me he soñado Acostado En su tibio lecho De noche De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secreto suyo Señor Señora mía Señora mía La llevo En el fondo De mi alma Y me he soñado Acostado En su tibio lecho De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secreto suyo Señora mía Señora mía